Ahora vamos a hacer el festón cruzado, vamos a hacer una de aquí para allá, una hebra larga, y esta tiene dos hebras puestas, una más clara y otra más oscura, pero siempre para hacer el festón cruzado son dos hebras aquí, porque uno lo va a cruzar de aquí para allá y de allá para acá, ahí con la parte de atrás de la aguja, tú levantas tu lana y la metes entremedio, al principio no es tan fácil la cosa, pero tienes que ir abriendo la lana y pasándola de allá para acá, de aquí para allá, sin tirarla ni mucho ni muy poco, ahí, uno va levantando la lana, que no se te dé vuelta porque mira aquí, esta va a dar vuelta, es uno para allá y otro para acá, y tú la gracia es que lo vas a ir haciendo así, apretando para abajo igual que el festón al aire y te va a ir dando la forma, para allá, para acá, así, bien, 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 cruzadito y apretándolo y se va a ir quedando esto, este es un arbusto que va con, y después van a ir flores encima, pero vamos a hacer el festón cruzado, aquí ya no lo empiezas a apretar tanto, lo dejas más suertecito para que vaya engruesando, y siempre para arriba, para abajo, para el lado, así, y ahí va dando la forma del festón cruzado, depende del ancho que tú quieras darle, es lo suelto que lo puedes dejar entremedio, ¿ves? y yo lo voy apretando y va quedando así, pero hay que tener control sobre esta puntada, uno siempre borda con las dos manos, casi todas las cosas por lo mismo, tiene que tener las dos manos sueltas para empezar a bordar, tanto como la puntada atrás, como todas las puntadas, van a ir así, dándole forma, dándole, para darle el lugar que tiene, esto va a ir enganchando, enganchando, y mientras más yo lo apreté, va a ir quedando, queda súper lindo, va a ser arbusto, que no te quede ni tan suelto, ni tan apretado, aquí, pero tú le vas dando la forma, lo vas abriendo un poquitito, y lo pasas por arriba y por abajo, por arriba y por abajo, ¿ves? es un poquitito complicado, nunca tanto, como para no bordarlo, tened paciencia, es como todo esto, mucha paciencia y se logran muchas cosas, así, 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 y hasta que lleguemos al final, son muchas vueltas, eso sí, pero, ahí, ya va tomando su forma, este diablillo, y le pongo dos colores para ir matizándolo al tiro, si ustedes ven, aquí, está matizándose el tiro, lo vamos ordenando un poco, y ahí, va a comenzar por arriba, por arriba y por abajo, por arriba y por abajo, es como la forma más práctica de hacer esto, pero siempre con la hebra, que no se te vaya a perder cuál es la de arriba, y cuál es el, para que no, no se te pierda nada de esto, tenés que ir teniéndolas separadas, porque a veces se, se doblan y la de arriba quedó abajo y la de abajo quedó arriba, así que te queda como una cosa más retorcida, ¿ven? y aquí uno va jugando con la hebra hasta el final, y si la quieres hacer más flaquita, la aprietas más, la quieres hacer más gordita, la dejas suelta y entremedio nomás, hasta que se te termine la lana, generalmente hazlo cada estos arbustos con una tira al tiro, porque después si no te va a quedar raro, ves, ahí, yo sigo viendo la lana ahí, y mientras no se me acabe esta, sigo borrando, y voy abriendo la lebra, cuando yo me quede casi nada, la voy a pasar por encima, ahí, no, todavía puedo hacer una más, ven aprietadita, y, y ahí después le pasas encima, y la pasas para el otro lado, y tienes tu festón cruzado, aquí yo voy a hacer otra, después por aquí otra, y así voy alargando, y después le voy a poner flote, ¿ven? esa es la forma de hacer el festón cruzado, y así voy a poner flotado, y así voy a poner flotado, y así voy a poner flotado, y así voy a poner flotado,